Oremos, gracias Dios por esta mañana, gracias por esta oportunidad que nos pones a nuestro alcance para estudiar, gracias por tu palabra, en especial por la carta de Pablo a los romanos. Sabemos que esta carta, como toda la Escritura, tiene un mensaje para nosotros hoy, y pedimos que nos prepares hoy para escuchar y entender y comprender, y luego también aplicar el mismo mensaje de Pablo para ellos que tú tienes para nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, pues hoy, como ya saben, vamos a ver la carta de Pablo a los romanos. Una sola carta es la única semana del curso donde vamos a ver nada más una carta. La carta a los romanos es la carta más grande de Pablo, que él escribió, y es una de las cartas, pues, bastante importantes también. Vamos a empezar con un resumen, con algunas cosas, sobre todo acerca de la historia de la iglesia y la ciudad de Roma. Pues es más fácil ubicar a Roma que a otras de las ciudades como Corinto, Éfaso, etcétera. Aquí podemos ver un mapa de la región del mar, Mediterráneo, Palestina, Asia Menor, Grecia, y la volta de Italia con Roma, ahí. Muy fácil de ubicar. Y en este mapa también vemos los colores, el diagrama de los viajes misioneros de Pablo. Primero, los viajes 1, 2 y 3, por aquí, y después de ir a Jerusalén con su ofrenda para los pobres. Fue Pablo más o menos en el año 59, 60, el náufrago en Maltos, donde está, tiene que estar, bueno, no lo ubico por el, aquí está Maltos, donde estuvo el náufrago y luego llegó a Roma para ser encarcelado cuando él apeló al emperador César, al emperador romano. Pues la ciudad de Roma, en términos de importancia política, posición geográfica y pura magnificencia, la ciudad superlativa del imperio era romano, era Roma la capital, así dice la Biblia NBI de Estudio. Roma era celebrada por sus edificios públicos impresionantes, sus acueductos, sus baños, sus teatros y sus calles. El éxito de los Césares durante los años en el exterior, en sus guerras, trajo una riqueza fabulosa a este centro del imperio. Y aquí vamos a ver algunas fotos de Roma. Este es el foro, las volúmenes del foro de Roma Antigua, aunque esta foto creo que es una foto más recién. El foro que era el centro de gobierno en Roma. Otra foto del famoso Coliseo, ¿verdad? Y otra del Teatro Mérida. Me extraño ese título, ese nombre del teatro. Había muchos teatros, pero ahí están las ruinas del Teatro Mérida, en Roma. La ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. Ya existía muchos siglos antes del nacimiento de Cristo y se había crecido mucho más allá de sus muros originales, ya al tiempo del primer siglo de Cristo. De hecho, ya no tenía muros exteriores en el primer siglo, ya que era una ciudad muy segura de sí misma y de su propia grandeza. No tenía muro exterior, así era de confiada en su propio poder. En la época de Pablo, bueno, primero aquí están los gemelos Rómulo y Remo, los supuestos fundadores de Roma, que pues una loba, supuestamente les daban de comer y así sobrevivieron y fundaron la ciudad, los gemelos. En la época de Pablo, Roma tenía entre uno y cuatro millones de habitantes. Era una ciudad bastante grande y la mayoría de los habitantes eran esclavos. Los habitantes llegaron de muchos países y eran de muchas religiones diferentes. Roma ha sido descrita alternativamente como la corona gloriosa de los logros humanos y también el desagüe del universo donde la escoria de todo rincón del imperio se juntaba. Roma tenía razón tanto por su orgullo cívico de su arquitectura, como ya vimos, como por su vergüenza por sus problemas urbanos masivos, no muy diferente a las ciudades grandes de hoy. Pablo quería desafiar a la gran metrópoli en nombre de Cristo. En Hechos 19-21 tenemos el testimonio de su inalterable posición o propósito de visitar la ciudad. También en Romanos 15-23 dice Harrison, él concibe su obra misionera hasta este punto como apuntando ineludiblemente hacia Roma. Y vamos a ver las palabras de Lucas en Hechos 19 donde Lucas describe, dice, después de todos estos sucesos Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y aquella decía, después de estar ahí tengo que visitar Roma. Eso fue su propósito, fue su misión. Pablo primero cuando llegó a Roma estaba bajo custodia en casa en Roma y luego gozaba de libertad después de sus dos años, pues bajo custodia en la casa. Y al final era un prisionero según tradición en la prisión de Mamertina cerca del foro, cerca del centro. Él predicaba durante su tiempo ahí el evangelio entre todas las clases de personas, desde el palacio hasta la prisión. Y según tradición fue ejecutado en un lugar sobre la vía hostia, fuera de la ciudad, fuera de Roma, en el año 68 después de Cristo. Pues es un poco de la historia de lo que era Roma, la ciudad que recibió esta carta de Pablo. Ahora hablemos un poco de la fundación de la iglesia en ese lugar. Y aquí ustedes tal vez ya leyeron lo que escribió Harrison en las páginas 2, 98 al 300. Harrison en primer lugar dice, no se sabe casi nada acerca de los comienzos cristianos en Roma. Pero ¿cómo llegó? Hay algunas ideas, algunas posibilidades acerca de cómo llegó el evangelio. Posiblemente algunos visitantes de Roma estuvieron presentes el día de Pentecostés en Jerusalén. Así dice Lucas en Hechos 2, 10. Llegaban visitantes de Roma hasta Jerusalén el día de Pentecostés. A lo mejor ellos, habiendo creído, regresaron a sus casas y trajeron el evangelio. Otra posibilidad es que el evangelio llegó a Roma a través del comercio substancial que había entre Antioquía en el este y Roma en el oeste. Sabemos que la fe cristiana llegó dentro de 10, 15 años después de Pentecostés a Antioquía. Fue la base de los viajes misioneros de Pablo. Ahí se estableció la iglesia entre griegos y fue una de las ciudades más grandes del mundo en ese entonces, Antioquía. Y entonces por la comunicación que había entre Antioquía y Roma, a lo mejor los creyentes en Antioquía comunicaron el evangelio a Roma. De todos modos, bueno, como ya comenté sobre el comercio, empezó la iglesia con una mayoría de judíos, pero poco a poco se convertían los gentiles. Según Romanos 1, 13 y 5, 23, parece que la iglesia ya existía desde hacía un tiempo considerable, cuando Pablo escribió la carta. Empezó con una mayoría de judíos y luego los gentiles poco a poco. Y lo que es interesante, es algo que yo aprendí estudiando en la semana. Es que debido a un tumulto entre los judíos, los judíos en el año 49 fueron expulsados de la ciudad. Dice en algunos lugares que probablemente a causa, ese tumulto tuvo su causa en la proclamación de Jesús como Cristo. Este tumulto fue causa de la expulsión de los judíos de Roma porque el gobierno romano no distinguía entre judíos y cristianos judíos o judíos cristianos. Entonces todos fueron expulsados por el tumulto y el desorden que provocaban los desacuerdos entre ellos. Y esto posiblemente incluyó los judíos cristianos como Aquila y Priscila. ¿Se acuerdan que Pablo los conoció en Corinto y fabricaban juntos sus tiendas? Inclusive Pablo vivía con ellos. Y dice en Hechos 18 que ellos eran de procedencia, eran de Italia. Llegaban a Corinto de Italia y el año en que llegaban parece que tal vez ellos fueron expulsados de Roma como muchos judíos y muchos cristianos judíos. Esto ocurrió más o menos en el año 49 después de Cristo por edicto de Claudio, el emperador. Aquí tenemos una imagen del emperador Claudio. Bueno, un historiador romano, Seutonio, escribiendo en los años, bueno, más o menos 70 años después del hecho, describió el motivo del tumulto o el desorden en Roma así a la instigación de Crestus. Y Crestus es como homónimo, ¿cómo? Homónimo. 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 Gracias. Entre Cristo o Cristo, Cristos y Crestus, ¿no? Entonces dice él que, y también Lucas en el capítulo 18, versículo 2, ahí se encontró en Corinto Aquila y Priscila, Hacía poco, habían llegado de Italia porque Claudio, inclusive Lucas dice, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueron expulsados de Roma. Ahora, este edicto no quedó en pie por mucho tiempo, después de 4, 5, 6, 7 años, ya poco a poco los judíos comenzaron a regresar a Roma cuando vieron que era prudente. En la época de Nerón, que era el emperador que siguió a Claudio, Nerón era emperador en los años 54 al 68. Los cristianos en Roma ya eran numerosos. O sea, a pesar de la expulsión en el 49, 5 años más tarde, 10 años más tarde, ya había una comunidad cristiana muy grande en Roma. Tácito, un historiador de ese tiempo, los describe como una gran multitud. Y dice que su referencia a esta gran multitud abarca solamente a los que habían sido condenados y los que perdieron sus vidas en el año 64 después del incendio de Roma. Sabemos que después del incendio, Nerón no estuvo en Roma en ese tiempo. Estuvo fuera, como vacacionando, visitando otros lugares. Y regresó a Roma durante el incendio. El incendio duró 5 días y 10 de 14 regiones de la ciudad fueron quemados. 4 totalmente, no, 3 totalmente y 7 parcialmente. Solamente 4 de 14 regiones de la ciudad no fueron quemados. Y él empezó a reconstruir la ciudad, pero dice que construyó la ciudad más según sus propios deseos. No le gustó cómo eran los ciudadanos. La comenzó a construir a su estilo. Hizo un palacio muy grande. Y él cayó en desfavor con la población. Y ellos lo criticaban, la población, la gente, los habitantes. Entonces él, como no le gustó que él recibió pues muchas críticas, etcétera, buscó un chivo expiatorio en la población cristiana. Entonces él empezó a culpar a los cristianos por el incendio que destruyó en muchas partes, como ya comenté, en julio del 64. Y fue a partir de eso que empezó la gran persecución cristiana, donde él inclusive abrió sus jardines para un festival de crucificar a los cristianos, vestirlos en pieles y soltar a los perros salvajes para que los atacaran. Inclusive a veces los cubrían como chapopote y los encendían como antorchas para iluminar la noche. Cosas terribles. Dice Tácito que aunque a él no le cayeron bien los cristianos, la población echó la culpa sobre Nerón y la población, inclusive pagana, sintió mal por los cristianos, porque ellos fueron tan cruelmente torturados en la arena, en la arena de Nerón. Pero aquí está Nerón. Algo interesante también que aprendí acerca de él es que él era emperador desde los 16 años hasta los 30 años. O sea, tomó su propia vida a los 30 años. Entonces el emperador más cruel de Roma era un joven, un adolescente, un joven, un adulto pues chico y vivió nada más hasta los 30 años y luego tomó su propia vida. Parece que Pedro, bueno aquí está el gran incendio de Roma, pues una obra artística. Parece que Pedro ministró en Roma, igual que Pablo, pero solamente a partir de los años 60, después, bueno más o menos en la época de Pablo, que es demasiado tarde para tener participación en la etapa inicial de la obra. Entonces, la tradición romana dice que Pedro fue el primer apóstol y el primer obispo de Roma. Pero según la historia, Pedro no pudo haber estado ahí durante los comienzos de la iglesia, porque él llegó en los 60 y tenemos historia de una comunidad cristiana desde los 40 y los 50, pues en el 49 fue la expulsión por el decreto de Clavio. De todos modos, sí ministró él en Roma. El testimonio de Ambrio Siastro en el siglo IV, perdón, voy atrás un poquito, el punto 10, el testimonio de Clemente de Roma, que todavía es durante el primer siglo, menciona el martirio de Pedro y de Pablo aparentemente en Roma. Parece que los dos murieron en la persecución de Nerón, después del incendio del 64, tal vez en el año 68, por ahí. Pero el testimonio más tarde, en el siglo IV, por Ambrio Siastro, dice acerca de los comienzos de la iglesia. Había judíos que vivían en Roma en la época de los apóstoles, y ellos creyeron en Cristo y pasaron a los romanos, o los gentiles, los paganos, la tradición de profesar a Cristo, pero guardar la ley. Eso fue su fe temprana que ellos tenían, que ellos experimentaban en Roma. Y surgió una tradición en el siglo IV que Pedro era el fundador y el primer obispo en la iglesia en Roma, pero es poco probable, como ya mencioné, bueno, por dos razones. Uno, es poco probable que Pablo planeara una visita tal como descrita en Romanos 1, del 8 al 15, a una iglesia fundada por Pedro. Vemos que Pablo tiene su misión de predicar el Evangelio donde nadie más ha predicado. Él no quiere construir sobre el fundamento de otro, sino siempre ir a lugares nuevos. Entonces, es poco probable que planeara Pablo una visita allí, si Pedro ya estuvo allí, o estaba allí en ese momento, y trabajar sobre, o trabajar con él. Y, como ya mencioné, es poco probable que Pedro hubiera ido a Roma suficientemente temprano como para fundar una iglesia allí. Pues es algo acerca de la ciudad de Roma y la fundación de la iglesia en Roma, algo de historia, como hechos antes de la composición de la carta de Pablo a los romanos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? ¿Sí, Flora? Dos preguntas. Una, ¿cómo cuánto duraría? Porque entonces fueron años la persecución de Nerón. Sí, fueron cuatro años más o menos, porque luego él murió en el 68, y no fue la primera persecución, inclusive en Roma, se cuenta de una primera en los 30, con Tiberio, otro emperador antes, y así durante los siglos era como en momentos más intensivos, y luego se calmaba el asunto un poco. Pero en cuanto a Nerón, fue una persecución feroz durante dos, tres, cuatro años, después del incendio, sobre todo. ¿Y la otra? Y la otra es en cuanto a esto de Amrofiastro, que dice que pasaron a los romanos la tradición de la ley también, de Guajarra ley, pero en lo que estudiamos de romanos dice que no tiene nada de ese trasfondo, no habla mucho, entonces como que la iglesia en Roma no estaba judaizada, es lo que yo me gusta. ¿Y leíste eso en Harrison? Sí. Ok, ok. No recuerdo dónde tomé, a ver, esto es de Harrison también, pero a lo mejor nada más incluía yo una parte, pero yo creo que esta cita se refiere al comienzo de la iglesia y después se crecía la población gentil y luego fue mixto, ¿no? ¿O quieres aclarar algo más? No, sin nada más me quedo la duda porque como que cuando escribió la carta, pues no tenían ese problema. Ajá, sí, no fue tanta como en Galacia o en Corinto, etc., ¿no? Sí, Harrison hace el comentario de que incluso los judíos no eran bien recibidos. Ajá, cuando regresaron después del edicto y la expulsión. Sí, sí, por el rechazo. Yo creo que esta cita se refiere al comienzo, como en los 30 o los 40 antes de la expulsión y todo, que fueron los judíos los que pasaron el primer evangelio entre los gentiles, como habían hecho en otras partes, ¿no? ¿Hay algún testimonio de quién sí fue el fundador de la iglesia en Roma? Si no fue Pedro, si no fue Pablo, ¿quién podría haber sido? Como comentamos, posiblemente los judíos que estuvieron presentes en el día de Pentecostés, llevaron el evangelio, personas anónimas, ningún apóstol, o una comunicación entre los cristianos de Antioquía y la población en Roma por el comercio que había. Son dos teorías que existen. O sea, ¿no ni siquiera hay alguien como proterónico al cual podemos seguir? No, según leí yo no hay, pero... No. Inclusive, cuando Pablo escribe sus cartas, siempre dirige las cartas a las iglesias que él había fundado. La excepción es romanos y la otra excepción es colosenses. Entonces, son dos de las cartas que escribe Pablo, que no escribe la carta a una iglesia que él fundó. Interesante. Sí, ahorita cuando le dijo David, si Pedro llegó ya que había más o menos una población sólida y se organizó la iglesia en ese tiempo, ¿podría haber sido él el líder cuando él llegó? Que por eso sea la tradición de que él fue el primer obispo. Puede ser, no sé. Yo no estudié, no leí sobre esto, pero por alguna razón comenzaron a nombrarlo como un personaje importante en la historia temprana. Pero lo menciono más bien porque dice Pedro, tú eres Pedro sobre esta propia iglesia, más bien por eso va a la iglesia romana, ¿no? Ajá, pero creo que eso venía después, ¿no? O sea, atribuyeron esa... Y por eso también la iglesia romana después se atribuye que Pedro fue el fundador, aunque sabemos que nada más estuvo aquí cuatro años, ¿no? Si llegó en sesenta, si ponía en sesenta y cuatro más o menos. No sabemos cuándo llegó en los sesenta, tal vez antes del sesenta y cuatro. Hasta ocho años estuvo ahí, pero... Pero las dos podríamos suponer que Pablo tenía más... Era más conocido Pablo que Pedro en Roma, por la carta y porque estuvo ahí, ¿no? Puede ser, puede ser. Debe ser. Los dos tenían una influencia, pero no es muy claro. No es muy claro. Ok. Muy bien. Pues vamos a seguir con otros asuntos acerca de la carta. El autor, pues es muy fácil. Tenemos evidencia interna y externa acerca de Pablo como autor. La evidencia externa, Pablo mismo se identifica como el autor en 1, versículo 1. Pablo, apóstol, dice él. Otra cosa es que la carta contiene números, un número de referencias históricas que concuerdan con hechos sabidos de la vida de Pablo. Por ejemplo, la carta menciona la colecta para los necesitados que Pablo está a punto de llevar a Jerusalén. Entonces, menciona esa ofrenda. Dos, menciona el anunciado propósito del apóstol de visitar Roma, que sabemos no solamente de romanos, sino también de hechos. Menciona en romanos y hechos también su deselo con respecto a su próxima visita a Jerusalén. Saben que algo peligroso lo esperan en Jerusalén. Entonces, hay muchas referencias históricas, tanto en hechos como en romanos, que concuerdan entre sí. Otra evidencia interna es que el contenido doctrinal de la carta es típico de Pablo, los temas, etc. Y algo parecido, el lenguaje, la teología, el espíritu, son inequívocamente paulinos. La evidencia interna. La evidencia externa, podemos mencionar dos cosas. Ninguna voz de la iglesia temprana se ha levantado en contra de su autoría. Y otros, en la historia temprana, en los primeros siglos, tienen la carta, un lugar en el canon de Marsión y en el fragmento Muratori. Dos referencias históricas de cierta importancia. Ahora, la ocasión y las circunstancias alrededor de la composición de esta carta. Pablo probablemente estaba en Corinto, como leemos en Hechos 20, del 2 al 3, durante su tercer viaje misionero. Él casi se había terminado su trabajo en el Mediterráneo Oriental, y dice él en Romanos 15, 19, Habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. Por eso él deseaba ahora visitar la iglesia romana en el occidente. Es impresionante que él diría, ya terminé mi trabajo en el este. ¿No? O sea, una población muy grande, muchas ciudades. Él no había ido a todas las partes, pero él considera que las iglesias que él fundó ya son suficientemente fuertes, como para seguir el ministerio y seguir proclamando y evangelizando. Y él dice, en el este ya terminé, ahora voy hacia el occidente. ¿Ok? Y creo... Ok. En ese momento, sin embargo, no pudo ir directamente a Roma, aunque estuvo más o menos cerca, en Corinto, porque quería entregar personalmente la ofrenda levantada entre las iglesias gentiles a la iglesia en Jerusalén. Aquí tenemos la cita de Romanos 15, 25 al 28. Perdón, no lo puse ahí. Entonces, les mandó una carta indicando su intención de visitarlos más tarde en conexión con su misión propuesta a España. Posiblemente quiere contar con su cooperación, con la cooperación de la iglesia en Roma para su ministerio en el occidente, como era Antioquía en el oriente. Pablo considera que su propósito es predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido. Así dice Romanos 15, 20. Por muchos años, Pablo quería visitar Roma para ministrar ahí, como dice al principio de su carta. Y esta carta servía como una introducción teológica, cuidadosa y sistemática a su ministerio esperado entre ellos y más allá de ellos. Tal vez Pablo temía los problemas que iba a enfrentar en Jerusalén antes de ir a Roma. Podemos ver esto en su oración en Romanos 15, 30 al 33. Y esta carta servía como memorial de su ministerio y como base para la obra misionera de la iglesia en Roma, si él, por si acaso, no llegara allí. Como él no tenía conocimiento de primera mano de la iglesia romana, él dice poco acerca de sus problemas. Sin embargo, hay algunas referencias a ciertas rivalidades en el capítulo 14 y 15 y también 13 y 16, algunas referencias, aunque es la carta menos personal que tenemos de Pablo. Entonces, en resumen, podemos decir que Pablo quiere ir a Roma, pero quiere ir a Jerusalén primero con la ofrenda, y él escribe la carta para introducirse, para presentarse antes de llegar allá. Ahora, la fecha y el lugar de composición. Probablemente fue escrito, fue escrita la carta en la primavera del 57, durante su tercer viaje misionero, como ya dijimos, y fue escrito después de segundo de Corintios. Por eso vimos la semana pasada, primera y segunda de Corintios, y ahora Romanos, que él escribe cuando él visitaba Corinto. En ese momento, Pablo estuvo listo de regresar a Jerusalén con su ofrenda, por los pobres en Jerusalén, y en el versículo 15, capítulo 15, 26, se sugiere que Pablo ya había recibido contribuciones de las iglesias en Macedonia y aquella. Entonces, Pablo escribe Romanos desde Corinto o acaba de estar ahí. Posiblemente, está en Cengreas, a 10 kilómetros de Corinto. En su carta a Romanos, al final, él hace referencia a una febe, diaconisa de la iglesia en Cengreas, en Romanos 16, 1, y ella era posiblemente la portadora de la carta a los romanos. También menciona a Gallo, anfitrión de Pablo, en el momento de la composición de la carta, Romanos 16, 23, quien probablemente era Corintio, 1 de Corintios 1, 14, también lo menciona. Entonces, Gallo está mencionado en Romanos y también en 1 de Corintios. Y también Pablo menciona en Romanos 16, 23, a Erastro, el tesorero, que posiblemente era Corintio, porque en 2 Timoteo 4, 20, lo menciona como el tesorero de Corinto. Y también Erastro, su nombre es, se encontró una cita en una inscripción corintia, que su obra fue descrita en esa inscripción. Entonces, estas son las evidencias que tenemos acerca de Pablo escribiendo Romanos desde Corinto. Ahora, la integridad del texto. Los capítulos 1 al 14 siempre se encuentran juntos en los fragmentos, en los textos encontrados. Pero un problema especial con el texto de Romanos tiene que ver con la doxología al final del capítulo 16, en el 16 del 25 al 27. Esta doxología está obtida en algunos manuscritos y se encuentra en lugares en el texto diferentes en otros. En particular, a veces la doxología aparece al final del capítulo 14 o el capítulo 15 en lugar del capítulo 16. Entonces, ha habido muchas teorías por qué aquí o por qué aquí o en el 14 o el 15 y no en el 16. Y yo creo que la mejor explicación dice que la carta original venía con los 16 capítulos tal y como los tenemos hoy. Y que Marción, con su prejuicio contra el Antiguo Testamento, Marción era un personaje en el segundo siglo que él pensó que el Dios del Antiguo Testamento era diferente que el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, cualquier referencia al Antiguo Testamento a él no le gustó. Entonces, como Pablo hace algunas referencias al Antiguo Testamento, sobre todo en el capítulo 15, a lo mejor Marción eliminó los capítulos 15 y el 16 por su prejuicio. Y otra cosa que tiene que ver con esto es que por tantas referencias personales en el capítulo 16, a lo mejor Pablo mismo usaba la carta, la mayoría de la carta, los capítulos 1 al 14, para mandarla a otros lugares. Entonces, él tal vez quitó las referencias personales a las personas en Roma para utilizar la carta en otros lugares o en otros sentidos. Pero sobre todo, la integridad del texto está bien. Los destinatarios. Aquí ya vimos algo en la fundación de la iglesia. Pablo mismo dice en Romanos 1, 7, a los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Sabemos que la mayoría de los destinatarios eran gentiles. Pablo también en Romanos 1, versículos 5, 6 y 13, llama a sus lectores etnesen, que quiere decir gentiles, de las naciones. Y es una frase, es una palabra bastante fuerte para usarla con judíos, porque tiene el sentido del goyim, de los gentiles, ¿no? De la raza. Entonces, escribe a una iglesia mayormente compuesta de gentiles, pero con una minoría substancial de judíos, como podemos ver en el capítulo 4, 1, y en su énfasis fuerte en los capítulos 9, 10 y 11, sobre el lugar de los judíos en el plan de salvación de Dios. Dice Harrison que el edicto de Claudio puede haber cambiado el equilibrio, como ustedes acaban de mencionar también, el equilibrio de la iglesia al forzar la partida temporaria de los judíos. Es posible que algunos judíos cristianos no habían vuelto a la ciudad en el momento de la composición de la carta, en el 57. Esto podría explicar en parte el predominio de los gentiles en la iglesia. Tal vez empezó con una mayoría de judíos, pero por la expulsión, los gentiles se quedaban, se crecían, y en el momento de mandar la carta, la mayoría eran gentiles. De hecho, dice Harrison que cuando los cristianos judíos regresaron a Roma, es lo que ustedes acaban de comenzar a mencionar, perdón, cuando ellos regresaron a Roma, cuando ya era prudente, descubrieron que ellos ya eran la minoría en la iglesia, que ellos habían empezado. No hay grandes rivalidades, no hay grandes conflictos entre judíos y gentiles en esta carta, pero sí hay evidencia de diferencias de opinión y algunas rivalidades entre ellos. Él posiblemente mandó la carta entera a la iglesia en Roma, y luego él, como mencioné en la parte de la integridad del texto, él u otra persona, usó una carta más corta, hasta el capítulo 14 o 15, para una distribución más general. Y hay referencia del mensaje de Pablo, de la carta a los romanos, en segundo de Pedro 3.15. Harrison menciona esto. ¿Podemos tomar una pequeña pausa ahora? ¿Alguna pregunta o duda o comentario que quieren hacer hasta ahora? Sobre el punto 4 que dicen, que no hay grandes conflictos entre judíos y gentiles, pero sí hay evidencia de diferencias de opinión y de probabilidades entre ellos. O sea, era en relación al punto 3, de que cuando regresaron del exilio de Claudio, los fundadores ya no eran respetados como tales. No estoy seguro porque no hace muy claro, Pablo, cuál es la razón, o no menciona esa historia. Es nada más una teoría que ellos regresaron. Pero si leemos los capítulos 14 y 15, donde mencionan las rivalidades, no hay muchos hechos así muy concretos acerca de qué se trata. ¿Cómo él tiene en Corintios y en otras partes? ¿Ustedes descubrieron alguna cosa que yo no vi o que yo no estudié? Entre judíos y gentiles. Ok. Muy bien. ¿Algo más? En el capítulo 1 habla del deseo que tiene Pablo de visitar Roma. Creo que es la versión de Elena Valera, donde dice que tiene el deseo de ahí, pero hasta ahora ha sido estorbado. O sea, esto de haber sido estorbado, ¿es alguna oposición de persecución o del mismo diablo que impide que pueda ir? ¿No habla de algún motivo por el cual...? Sí, yo recuerdo ese versículo, pero no estoy seguro de qué se trata, de cuál tipo de estorbo enfrentaba. Pero también por otro lado dice que Dios no lo ha llevado todavía. O sea, dice que hay estorbo, pero tampoco Dios le ha dicho ya ven. Ok. O sea, las dos cosas como que van de la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Y podemos, bueno, algo se me ocurre, recordamos que los problemas que él enfrentaba en Corinto, por ejemplo, él acaba de resolver el asunto en Corinto con sus cartas, con una visita. A lo mejor él estaba muy preocupado con la iglesia en esos lugares, como para ir hacia allá. No había terminado como que tenía que ser antes en Grecia y en Asia Minor. Y además de echarse el viaje está lejos, ¿no? Sí. O sea, cuando me voy aquí hasta Juan, no sé, no, como que lo piensas también, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces ya vimos el autor, la ocasión, no, todavía no, circunstancias, fecha y lugar de composición, algo de texto, algo de destinatarios. Y antes de nuestro descanso, me gustaría ver tal vez dos pequeñas secciones más. ¿Cuáles son algunas de las características especiales de esa carta? Cosas únicas que tenemos en Romanos que no tenemos en otras cartas. Una es una larga introducción. Y es obvio, es entendible, porque no está escribiendo a una iglesia que lo conoce o que él plantó. Él está dándose a conocer. Entonces en otras cartas él puede decir saludos, etc. y luego llegar al meollo del asunto. Pero aquí él da una introducción más larga, más completa. Se quiere presentar más completamente. Otra característica es que es la carta más sistemática de Pablo. Se lee más como un ensayo teológico o tratado que una carta. Las partes que tenemos que son como apístola o carta son básicamente el capítulo 1 y el capítulo 16, al principio y al final. Son los elementos epistolarios. pero el contenido de la carta no se lee como carta, se lee como ensayo. No tiene casi nada del carácter ocasionado común a las epístolas de Pablo, como las otras epístolas. Cuando él dice, ustedes escribieron y acerca de esto y acerca de lo otro, no habla así en Romanos. Otra característica es su fuerte énfasis sobre la doctrina cristiana. toca muchos temas importantes como el pecado, la salvación, la gracia, la fe, la justicia, la justificación, la santificación, la redención, la muerte, y la resurrección. Toca no toda la gama de la teología cristiana, pero muchos aspectos, muchos, muchos asuntos de la doctrina. Es muy, muy doctrinal. También él tiene un uso amplio de citas del Antiguo Testamento en Romanos. Y aunque no es nada raro que él utilice o cite el Antiguo Testamento, a veces en Romanos su argumento entero es llevado por citas. Especialmente en los capítulos 9 al 11, donde él está hablando del lugar especial, del pueblo judío, dentro del plan de redención de Dios. Cita y cita y cita, una y otra vez, y lo vamos a ver un poquito más tarde, cuando vemos la secuencia lógica de toda la carta. Más de la mitad de todos los ejemplos paulinos que tenemos, cuando él dice, ¿cómo está escrito? Y cuando él dice, ¿dónde está escrito? Él está citando el Antiguo Testamento. Más de la mitad de los ejemplos se encuentran en Romanos. Si tomamos todas las citas de todas sus cartas, más de la mitad están en Romanos. Entonces, constantemente él está citando el Antiguo Testamento. Otra característica especial es que su discusión doctrinal procede a modo de debate. Y podemos preguntarnos, ¿es un simple recurso retórico que él usa? ¿O existía en el fondo una experiencia real del apóstol que provino de su predicación y enseñanza? Vamos a ver esto exactamente cómo él utiliza este recurso retórico como debate en algunos ejemplos más tarde. También hay una ausencia de toda crisis judaizante que permite un enfoque positivo sobre mucha de la gama de la enseñanza respecto a la salvación. No menciona crisis de los sofistas, de los judaizantes, etc. en esta carta. Y otra característica especial es una preocupación profunda por Israel. Pablo es parte de Israel. Entonces, obviamente él está preocupado, aunque su misión es hacia los gentiles, por su país, por su gente. Entonces, vemos una preocupación muy fuerte sobre Israel en esta carta. Y también la conclusión en Romanos es única, porque tiene los nombres de un considerable número de personas. Más de 20 personas él menciona por nombre al final de Romanos. A quienes el apóstol saluda personalmente. Y es interesante porque en las otras cartas él nada más dice a la iglesia en tal lugar sin distinguir o sin mencionar los nombres específicos. Pero como él no tenía conocimiento a primera mano de la iglesia, él usa pues los nombres de las personas que sí conoce. A lo mejor en otros viajes como Aquila y Priscila habían venido a otras ciudades donde los había conocido. Y tal vez él había oído de o había conocido a algunas de las personas en Roma en otros lugares durante sus otros viajes. ¿Algún comentario acerca de las características especiales de Romanos? Es interesante ahorita que lo estamos viendo que dice, como está escrito, quiere decir que las personas que estaban recibiendo una carta a los Romanos conocían el Antiguo Testamento. ¿Quiere decir que eran judíos más que no judíos? O sea, ¿conocían la historia judía del pueblo judío? Algunos sí, algunos sí, pero otros no. Parece que la mayoría eran gentiles, la mayoría. Pero había una minoría sustancial de judíos. ¿Y él está escrito para esa minoría? Sí, porque los gentiles no tendrían conocimiento del Antiguo Testamento. Y si había debate, quiere decir que entre los dos había el debate entre los dos, ¿no? Pues algo, pero más que esto, Pablo está escribiendo y describiendo su evangelio. Y como él lo entiende, como un judío también, ¿no? Un judío convertido. Él está dando a conocer el evangelio completo, el evangelio más amplio que tal vez ellos no habían escuchado hasta ahora. No, y además yo creo que no lo habían escuchado porque se lo habían dicho esas, bueno, 20 personas, ¿no? Que conocían y la historia que él sabe de Roma era por esas personas que salieron al final. Y lo que vemos en Pablo es que él escribe para construir sobre él lo que él ya había enseñado. Pero en este caso, como él nunca había enseñado en Roma, él quiere dar toda su enseñanza, como todo el paquete, ¿no? Toda la teología que él había desarrollado y la teología o el mensaje que le había sido revelado supernaturalmente por Cristo, por el Espíritu Santo. Entonces, él quiere dar a conocer todo lo que él sabe acerca de la revelación de Cristo, ¿sí? Pero como nivel límite, porque ya sabía que había en Roma, ¿no? Como estaba fundado ya con el conocimiento de lo que él había platicado, no sé cómo era eso. Entonces vemos un mensaje para una iglesia mixta, una iglesia de gentiles y judíos. Son interesantes las características. Vamos a ver ahora solamente una sección más antes de tomar el descanso. Los propósitos de Pablo. Perdón, el tema principal. Esto es lo que vamos a ver. El tema principal. Pues el tema principal es el evangelio básico. El plan de Dios de salvación y de justicia para toda la humanidad. Tanto los judíos como los gentiles. Él quiere presentar el evangelio completo y desarrollado. Vemos aquí en Romanos 1, 16 al 17. Tal vez Esaú, aquí en la pantalla, nos hace ese favor de leer esta cita. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, aquí vemos un enfoque tanto hacia los judíos como para los gentiles en esta carta. Y esta cita es una cita clave. Viene al final de la introducción y es como bisagra al cuerpo entero de la carta. De hecho, cuando yo me ordené como pastor, me dieron este texto para predicar sobre este texto para mi examen ante el presbiterio. Ellos sabían que yo iba como misionero a México. Entonces, es interesante que precisamente escogieron este texto para mi sermón. Es un texto muy clave en donde vemos la preocupación de Pablo por toda la humanidad. No solamente los judíos, no solamente los gentiles, sino toda la humanidad y menciona el poder del evangelio para todos para su salvación. Ahora, algunos han sugerido el tema principal como la justificación por la fe, que ciertamente es un tema en la carta. De hecho, los reformadores, siguiendo a Lutero, enfatizaron la justicia de Dios, la justificación por la fe como el tema principal. Y es un tema fuerte en los primeros capítulos de la carta. Pero tal vez un tema más amplio que justificación por la fe es más adecuado. Por ejemplo, la justicia de Dios, algunos han sugerido. La justicia de Dios abarca la justificación por la fe y más. La justicia de Dios quiere decir la intervención de Dios en la historia para reclamar su creación por sí mismo y traer la salvación a su pueblo. Entonces, vemos la justicia de Dios, su deseo de reclamar su creación entera y su pueblo entero. Es lo que dice Carson, Moo y Morris en la página 254. Este tema incluye la justificación por la fe, que era clave para Lutero. Pero también incluye ideas relacionadas con la culpa, la santificación y la seguridad en la gracia que tenemos. Quiero mencionar una cosa más referente a la historia de este texto en la historia de la iglesia. Ya mencioné que este texto fue clave para Lutero. Sabemos que Lutero era un sacerdote católico. Y cuando él leyó Romanos, él sentía que no había esperanza para la raza humana. ¿Por qué? En Romanos 1, 16 al 17, Lutero leía esta justicia. Leía de la justicia de Dios, la justicia que viene de Dios. Y él pensaba que la justicia se refería al castigo justo de Dios para los pecadores. La justicia viene como el castigo viene. Dios es justo y va a castigar. Entonces, Lutero sentía que no había esperanza. Pero un día se le ocurrió o se le iluminó por el Espíritu Santo que la justicia de Dios sí representa el castigo por un lado. Pero más que eso, representa Cristo como la justicia. Cristo es la justicia perfecta de Dios que viene. Y ahora, con Cristo como nuestra justicia, como el hombre perfecto, como el hombre sin culpa. Debido a esto, ya podemos nosotros recibir la justicia de Cristo para ser santos. Eso fue algo clave para Lutero, que luego encendió la chispa de la Reforma. Fue un nuevo entendimiento de las palabras de Pablo a los romanos para la iglesia en el siglo XV. Entonces, nosotros ahora somos heredores de ese entendimiento. Y vamos a ver más acerca del desarrollo de este concepto de la justicia de Dios. No para nuestro castigo, sino para nuestro favor. Vamos a ver eso más adelante. 3. Otro tema principal, otra explicación del tema principal. Romanos no es una exposición completa de la teología de Pablo, porque hay dos cosas que no tienen ninguna enseñanza formal. Pablo no menciona la iglesia, una teología de la iglesia, ni una teología de los últimos días de la escatología en Romanos. Entonces, no es como un sumario, un resumen completo de todas las cosas que se podría decir, sino es bastante completo. Sin embargo, Romanos nos explica muy bien la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley y el Evangelio, entre Israel y la Iglesia. Romanos nos explica las continuidades entre el viejo y el nuevo y las discontinuidades. Entonces, nosotros también somos heredores de este tesoro que nos deja Pablo. Hay algunos cristianos hoy que hacen una, abren un riego o un hueco muy grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que dicen que no hay continuidad entre Israel y la Iglesia. No hay continuidad entre el Antiguo y el Nuevo, pero nosotros como cristianos reformados afirmamos que hay muchas continuidades entre el Antiguo y el Nuevo. Cristo es el cumplimiento del Antiguo, ¿sí? Pero, como Pablo tuvo que reconocer, hay ciertas discontinuidades también. Por ejemplo, ya no hay sacrificios de animales, ya no hay ritos, ya no hay leyes dietéticas, etc. Entonces, tenemos que balancear esa tensión entre las continuidades, por un lado, y las discontinuidades, por otro lado. ¿Algún comentario por parte de ustedes acerca del tema principal de Romanos? Pues, me he fijado que con todos los grupos cristianos que he tenido relación, encuentran muy importantes romanos como el inicio del discipulado de los creyentes, ¿no? O sea, siempre los estudios de nuevos creyentes están fundamentados en romanos para que el cristiano siempre tenga un inicio firme sobre su fe, ¿no? Sobre, pues, los temas, aunque no son completos, pues, sí, sí son lo suficiente para dar un primer paso en la fe, ¿no? Sí. Entonces, no sé si eso tenga alguna razón pedagógica. Pues, vemos el desarrollo lógico y ordenado de Pablo, de su teología, entonces, se presta para la enseñanza, se presta para el discipulado, y también sus otras cartas, pero a veces con las otras cartas, con sus comentarios sobre cosas ocasionales, es un poco más difícil entender cómo se aplica a nosotros, la carne ofrecida a ídolos, la circuncisión, etc. No, pero romanos no tienen nada de eso, ¿no? Sí. Yo nomás un comentario, que a la hora de estar viendo todo esto de la justicia de Dios, que el justo por la fe vivirá, yo no entendía muy bien el concepto del justo por la fe vivirá, yo pensaba que yo si era yo justo por fe vivirá, y es al revés, por la justicia de Dios, ahora vas a ver. Sí, es la fe que nos hace justos, ¿verdad?, y no viceversa, sí. La justicia nos llega, la justicia de Cristo nos llega, la recibimos por la fe, sí, muy bien, pero es importante eso, sí. Pues otro comentario en relación a lo que se había dicho anteriormente, de que hay muchas citas del Antiguo Testamento en romanos, y yo entendí, no sé si entendí mal, pero como que habían dicho que eran enfocadas o dirigidas hacia los judíos, pero pues, ¿no?, realmente con esto que vamos aquí, pues también a los gentiles, porque hay una relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, y yo como gentil, puedo entender más todo el plan de Dios a través de la historia, y cómo se consumó en Jesús, si entiendo y conozco el Antiguo Testamento, ¿no? Es un buen punto, tienes mucha razón, sí, no se me ocurrió antes, pero tienes toda la razón, porque, de hecho, en romanos, él habla de la iglesia, o de los gentiles, como ramas injertadas. También somos nosotros, ramas injertadas, entonces, una vez siendo injertados, queremos entender el tronco, las raíces, de donde venimos, ¿no?, heredamos una historia judía, una historia israelita, ¿no?, por eso llamamos a Abraham, a nuestro padre Abraham, y decimos que la ley de Dios fue dada a Moisés y a nosotros, ¿no?, muy bien, buen punto.